¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hombre? Que no soy canaria, tío, soy de Bilbao. Pero si... ¿En serio? Hombre, siempre me dicen lo mismo, pero no soy canaria. Y Omar es canario, ¿no? No. Sí, sí. No, no, no. No, es castellano antiguo. Ah, vale, no es vasco tampoco. No, tampoco. Vale, bueno, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Estoy súper bien, muy contenta de estar aquí, que lo veo todas las noches. ¿En serio? Sí. ¿En Movistar Plus? Sí, claro, tengo el router. ¿Tienes el router? Tengo el router. ¿Pero tienes el grande o uno más pequeñico? Me cuento ahora que va más rápido. Tengo dos, porque tengo el del Internet y el del Movistar, el pequeñico. ¿Cómo, cómo? ¿Dos routers? ¿Routers tendrá solo uno? Perdona, es que sé mucho de esto, porque al ser yo empleado de Movistar, yo soy un operario. A ver, tengo dos aparatitos, el grande. El router. El router. Sí. Y el pequeño. Y el descodificador. Sí. Que no son dos routers. Y el mando también. Sí, claro, claro, y la tele, claro. Es que... Todo, todo. Sabes que para ser presentador de Movistar, antes tienes que poder saber instalar fibra óptica. O sea, te hacen un curso. A ti te lo hicieron. Yo puedo... ¿Quieres que te instale fibra óptica? Sí. ¿Te tiro cable? Tírame cable. ¿Tienes...? Te puedo tirar cable a casa, eh. Tíramelo, tíramelo. ¿De verdad? ¿Te lo recojo? Vale, vale. Que yo sé hacerlo, eh. Vale, ya hablaremos. Venga, vale, luego. Si necesitas más megas, voy. Pues sí, necesito más megas. ¿Cuántos tienes ahora? ¿Pocos? No sé. No sé de megas nada, no tengo ni idea. ¿Pero tú notas que te va el internet rápido? Sí. Supongo que sí. Va que chuta. Vale, vale. Mi casa pequeña tampoco hace falta mucho. Nunca... Claro. ¿Quieres más...? ¿Qué pasa? No, que me hace gracia que diga mi casa pequeña, ¿no? Hace falta muchos meses. Llega a todas partes. No, pero tiene razón, porque el router... Es como una estufa, ¿no? No, porque... Claro, con este router caliento la casa. Estamos aquí en familia con un pequeño router. Que la casa de mis padres es grande y no llega a según qué sitios. Hay que ponerle repetidor, eh. Bueno, perdón, demasiado Movistar, por lo menos. Bueno, yo qué sé. Vale. A tope con Movistar, que me encanta. Movistar lo mejor. Me encanta. Vale. He visto aquí antes, por cierto, perdón. ¿Qué? Que aparte de la película que haces, que ahora la comentamos, que promocionas una película. El verano que vivimos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Chequear, porque no me he mirado y de repente igual se me ve algo que no se debe ver. ¿Estás usando que lo hace alguna gente en la pantalla como espejo? Totalmente. ¿Y qué? Lo hacen todos, que lo veo yo siempre. Por eso, por eso, pero no tan de cara. Tú has sido directamente como si estuvieses en un probador, eh. Vamos a ver... Por si acaso, tío, que voy aquí enseñando y no sé si se ve la media. No. ¿Está bien? Está perfecto. Si quieres hacer una pausa, se hace una pausa, eh. No, no, no. Si tienes que arreglar cualquier cosa, lo hacemos. Vale, perdón. Estaba diciendo que aparte de la película que promocionas, que luego la enseñamos, he visto que... No he visto la braga. ¿Qué ha pasado ahora es que no lo he oído? No sé si no he visto nada. ¿Qué ha dicho? Es que esta chica te ha oído porque se ha reído. ¿Que se le han visto la braga? ¿Que se le han visto la braga? No se ha visto nada. No se ha visto nada. ¿Podemos...? Las dos primeras filas podéis hacer de... Me avisáis, por favor, eh. Vigilantes de bragas. Para un día que vengo no voy a enseñarlo todo. Eso es. Quiero decir, ahora mismo sois jueces de línea de tenis. Si en algún momento me iría braga... ¡No! Por favor, lo podéis hacer. Cortáis la entrevista, si se lo hago. Y luego ya con eso, ya en edición, pixelamos. Claro. Eso seguro que lo quitáis. Si tú quieres, sí. Yo quiero, sí. Ponemos un par de píxeles gordos y ya está. Vale, por favor, ocupad de esto, eh. Gracias, chicos. Pues te estamos dando todo el tratamiento completo, eh. Sí, me estáis tratando fenomenal. La verdad es que sí. Espérate que todavía queda entrevista, pero... Ya. Estabas diciendo que aparte de la película, he visto que estás haciendo un monólogo, como una especie de monólogo cómico. ¿Algo así? No. Bueno, aquí. Ha empezado un nuevo proyecto teatral, un espectáculo cómico. Y pone que es que me gusta la comedia, que me estoy... No soy yo, debe haber otra guiomar. ¿Sabes que los cómicos nos alegramos porque no nos gusta que los actores y actrices os metáis a los monólogos? ¿Te alegas de que no lo haga? Sí, sí, es de comedia, sí. ¿Por qué? Porque no nos gusta que los actores y actrices os metáis a los monólogos. Pero monólogo, eh. Bueno, a hacer cosas de cacho. Es que no era ni un monólogo. A la comedia no nos gusta. Éramos dos actrices. Fatal. Y tampoco era comedia. Era trágico media. Trágico media distópica. Igualmente la comedia, relajaos con eso. Es que esto pasa mucho, no nos gusta, eh. Cuando vemos a un actor haciendo... Te da rabia. No nos gusta. Nosotros sí podemos actuar. A nosotros también cuando vemos a un cómico en una película, de repente, ¿sabes? Bueno, pues poneos las pilas. Papilado un poco. Estaría bien una pelea entre cómicos y actores. A ver quién gana. Yo creo que hay más actores y actrices que cómicos y cómicas, eh. ¿Cuántos habrá? ¿Cuántos actores y actrices profesionales habrá en España? Muchísimos. Más de los que conocemos. ¿Cuántos puede haber? ¿10.000? Más. 15.000. ¿Por qué me estás poniendo esta foto mía con Carmen? A ver, a ver. ¿Y eso de dónde es? No me vaciles, Miguel, que estoy haciendo una interpretación de ficción con Carmen Maura. En mi primer... Claro, joder. No está nada mal. No está nada mal. Me encanta Carmen Maura. La amo. A mí también. Y me dijo que actuaba muy bien. ¿Tú? Me dijo, ¿cómo actúan? Eso que era un anuncio, ¿no? Era un anuncio, creo, sí. Ya sé cuál. Uno de... No se puede decir, ¿no? Sí, hombre, sí, salió en el de Campo Frío. Sí. Pero Carmen Maura lo flipó, ¿eh? ¿Contigo? Sí. ¿Por qué? Me dijo, flipando estoy. ¿Cómo actúa este...? Le decía el director, ¿cómo actúa este chaval, no? ¿De dónde lo habéis sacado? ¿De dónde lo habéis sacado esta máquina? Carmen Maura habla así, fuera de cámara. Sí, ¿no? ¡Madre mía! ¡Vaya huevos! No ha venido aquí, ¿eh? No ha venido Carmen Maura, ¿no? Habrá aquí invitándola. Podría venir. Sí, sí, sí. Bueno, pues eso, sí, hombre. Los cómicos sí que a veces nos metemos en lo vuestro. Os pido perdón. Te perdono. En nombre de los cómicos que hacemos películas y... Yo te pido perdón a ti. Bueno, no te lo pido porque no lo he hecho. Porque no lo has llegado a hacer. Pero si no, te lo pediría. Vale, no te preocupes. Guillomar Puerta, de origen canario... ¿Qué? ¿Qué? Ha venido a la Resistencia... Sí. A ver, es que... En ese cartel no salgo yo, ¿sabes? Porque no soy protagonista, pero... He traído este... Que sí que salgo yo. Pero quiere... Pues muy bien jugado, la verdad, es que aquí me has ganado. Pero esto es de la película... Es un fotograma de la película, claro. Es un fotograma de la película. No, es una foto mía en mi casa, te imaginas. Ya lo digo igual. Ha pedido que le hagan una foto en su cumpleaños. Vale, pues presento. Sí, es un fotograma. Pero lo presento con esto, ¿eh? Sí, no pone el nombre, pero bueno. Le pongo aquí el... Es un boli. Tenemos rotu. Había uno por aquí, ¿no? No había aquí rotu. Uno rojo o algo así que se vea. Uy, Dios. Que tiene seguro, animal. El limonero que te pago. El limonero es para que se cierre solo el cajón. Pero había rotus aquí, ¿no? Vale, vale. Se los han llevado. Me están quitando muchos rotuladores. Bueno, ahora le pongo el nombre. Bueno, luego lo ponemos, sí. Échame, échame rotulador, Guillo. Échamelos todos. ¿Alguno cogeré? Bueno, he cogido dos. A ver qué color vas a usar. Lo pongo en rosa, yo creo, que pintará bien aquí arriba. Venga, dale con rosa. ¿Qué pongo? El verano que vivimos aquí en grande, ¿no? Pone el verano que vivimos con Guimar Puerta. Tengo una pelusa en el ojo. El verano que vivimos... Joder, vaya cartel va a quedar, ¿eh? Vale. Pero me estás tapando la cara. No, no, no. Creo que te está tapando la cara y el cuerpo. Está mentira. Ya, pero es que mira qué cartel, ¿eh? Guimar Puerta ha venido a presentar su película que se llama El verano que vivimos con Guimar Puerta. ¡Cato! Echa esto para allá, que se vea. ¿El qué? El limonero, échalo para allá. A ver, fíjate qué película, ¿eh? Dios. ¡Fua, qué cartel, eh! ¡Qué menudo diseño gráfico! A ver, es moderno, esto se hace mucho ahora, como poner por encima las letras... Sí, se lleva muchísimo. Se lleva muchísimo. Pero sales más de una escena, supongo, ¿no? ¿Yo? ¿Yo? Sí. Claro. O sea, que no has traído solo la única escena que sales, que sales bastante en la peli, aunque no salgas... Hombre, no me traerían aquí, si no, ¿no? Claro, por eso... Vale, ponemos... ¿Tenemos tráiler también? Ah, sí. Vale. Vamos a ver el tráiler de la película. Hay momentos en que uno no elige. A él debió pasarle en ese lugar. ¿De verdad queréis escribir sobre mi padre? No le conocía, pero sé que llevaba años escribiendo esquelas a su difunta esposa. Está bien. Tú necesitas tu artículo, pero yo necesito saber quién era mi padre. Pero antes me gustaría saber quién era ella. Podría ser Lucía. Qué guapo, ¿eh? Esta que os voy a contar no es la historia de mi vida. ¿Prometida? Ojalá lo fuese. ¡Vamos! ¿Esos caminos a dónde llevan? No quiero hacer daño a nadie. Vámonos lejos. Pero no puedo. ¿Qué me parece? Gracias. Está guay, ¿eh? Está churísima. Está bastante guay el tráiler. ¿Tú qué pondrías en una esquela tuya? Para cuando mueras. Dios te guarde. En una esquela mía. ¿Tienes pensado? No lo tengo pensado. O sea, cuando tú... No creo que ponga esquela. Hombre, joder, pero tu familia te pondrá algo. No. Tus hijos, en el futuro. Guillomar Puerta, no sé qué. A nuestra mamá, Guillomar. Soy madre de mi perro, por ejemplo. Mi perro me podría escribir la esquela. ¿Cómo dice? Quiero decir que mi perro es como mi hijo. Un poco. ¿Pero y la lactancia qué? ¿Cómo la llevas? Jodida, ¿no? Ten cuidado con la lactancia, sí. No, le he dado biberón. Ah, vale, vale. Perdón, ¿es ese tu perrete? A ver. Sí, bueno, era un bebé ahí. Hombre, la verdad es que es bastante gracioso ese perrete. Sí, se llama Leonardo. ¿Qué hace? Perro de aguas eso, ¿no? Es que no lo sé, tío. Es como mezcla de caniche y perro de aguas, yo creo. Tiene habilidad, ¿eh? Y si se ahoga, pues no lo es. Sí, anda dos patas. Nada, nada. En verano lo llevé al mar y nadaba. O sea, que igual es perro de aguas. Nadó, ¿no? Nadó. Hombre, en general los perros, incluso los que no son de aguas, nadan, ¿no? Y anda dos patas mucho rato. ¿En serio? Le llevé... Aquí tengo una historia triste, ¿eh? ¿Por qué? Tuve una historia bastante épica. ¿Con el perro? Porque mi perro murió, como todos los perros. Eso lo sabes, ¿no? Que entonces después es el perrete. Sí, pobre. No me pongas, no me pongas muy psiquiatrista. No, no. Es que tuve una escena... Me da mucha pena el tema de los perros, igual me pongo a llorar. Entonces no te lo cuento. No, bueno, cuéntamelo. A ver, pues porque mi perro se puso un día ya malo y estaba aquí justo, había entrenado mis padres. No tosía, ¿eh? No te creas que tosía el perro. Estoy dramatizando, tío. Perdón, perdón. Se puso malo, estaban mis padres aquí en Madrid y se puso malo. Le vimos que no estaba católico, porque hizo un par de cosas raras. Y entonces le fuimos a llevar al veterinario y de camino al veterinario por la calle, cerró sesión. ¿No llegó? No. Cambió de usuario en Windows. Entonces volcó al suelo, pero claro, mi perro... No me pongáis esta, por favor, que estoy intentando... Qué ilusión, los perros pollados. Hace tiempo que no los poníamos. Qué ilusión. Y entonces fue triste porque mi perro debía pesar como 100 kilos. Era gigantesco. ¿Pero qué perro era? Era un pastor de brie, que son muy grandes. A mí me mordió un perro, un pastor alemán. ¿Un pastor alemán? ¿Y qué pasó? O sea, mitad pastor alemán, mitad pastor vasco. Claro, es que... Que me arrancó un cacho de pierna. ¿Cómo te va a arrancar un cacho de pierna? ¿Dónde? Mira, aquí asoma, fíjate. Cuidado a los jueces, ¿eh? Estás pidiendo... ¿En serio? A ver. Es que no se ve porque llevo medias, pero ¿ves esa marca? Ah, sí que hay un... Eso es lo que queda, pero eran tres centímetros de diámetro de mordedura. Joder. ¿Y qué hiciste con esa chicha? Tenía que ir todos los días al hospital a... La chicha se la tragó porque desapareció. Ah, y tenía que ir... ¿Te quitó de alimento? Sí. Entonces se puede. ¿Se puede qué? Es como la caza, si es para comer. No, pero era mi pierna. Ya, ya, ya. Que se coma la tuya. Ya, bueno, perdón, sí. No, pues que las heridas de perro, por lo visto, no se pueden coser porque se infectan. ¿Y entonces? Tenía que ir todos los días con la herida abierta al hospital a curármela. ¿En serio? No, durante un verano, encima en verano. No puedes poner... Y encima en la adolescencia me pasó. Pero si se pueden coser las heridas de bala. Pues a mí no me la cosieron y ahí iba todos los días. Y entonces te arrastraban así con un algodón y... Joder, no sabía eso, ¿eh? Sí. ¿De qué venía esto que estábamos diciendo? No sé, de tu perro, que qué raza era. Ah, mi perro, perdón, que se quedó, el pobre, se quedó ahí y ya dijo, pues yo hasta aquí. Yo con esto ya, con 14 años ya tiraría. Pero de... Y tuvisteis que llevarlo así. Claro, se quedó en la acera, ahí en Mendendes Pelayo. Llena de gente. Y mi padre hizo por cogerlo y dijo, bueno, 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 pues... Y me pediste un taxi. No, 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 y entonces hubo un trayecto dramático. Lo que posiblemente fuese un kilómetro de cuesta arriba, por ahí, de Conde Casal para arriba. Llorando. Yo con el perro. La Semana Santa. Claro, la Semana Santa. Yo con el perro, que el perro era más grande que yo. Yo con el perro, mi madre, totalmente deshabilitada, porque estaba llorando a la mujer. Ay, el perro. Y yo ya, pero mamá, cógele una pata aunque sea. Y mi padre detrás medio mareado de... Ay, el perro, ¿con quién voy a pasear yo ahora por el campo? Y yo, oye, que pesa 50 kilos. Y entonces el paseo y la gente pensaba que venía de Montería o algo. Dijo, este chaval, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? De cazar, o encima. Pensaban que venía de cazar un oso, porque ese perro tenía que verlo. ¿Y cómo se llamaba? Quimbo. Dedícale unas palabras a Quimbo. Sí, tal, tal. Bueno, pero allí lo estará viendo. Ya podías haber comido menos, cabrón, que me tronchaste la espalda. Era un muy buen perro, ¿eh? Seguro. Era un buen perro, era bastante tonto. O sea, a nivel inteligente iba justo, justo. Sí. Pero era un buen perro. Bueno. Mira este homenaje a todos los perros, ¿no? A todos los perros que amo. Ay. Venga, por todos esos perretes, joder. Los perretes lo mejor. Vale, ¿quieres hablar más de animales o quieres ya cambiar de tema? No, podemos cambiar de tema si quieres. Vale. Es que cómo vamos de tiempo, vale. Quiero saber ya qué hay en la bolsa, ¿eh? ¿Sí? Ah, vale. Lo quiero saber ya, ¿eh? Venga, va. Vamos mal de tiempo ya. Vale, a ver, entonces, lo que he traído... Sí. ¿Qué has traído? Bueno, pues lo empiezo a repartir. Venga, empieza, empieza. Venga, empieza por Ricardo. ¿Has traído las cosas que usa normalmente Gris en Navidad? Pues hay que pixelar algo. A lo mejor una un poquito así. A ver, ¿ves repartiendo? Vale, pero os tenéis que poner todo, ¿eh? Este gorro que es un poco de café quijano, pero versión Navidad. Esto es para ambientar aquí. Ahora que lo pongo. Pero no es un regalo, es que vas a decorar el plato. No, voy a decorar... Bueno, claro, sí. Con cola, ¿eh? ¿Sabes qué, Ricardo? Te mola, no te he traído una. ¿Sabes qué, Ricardo odia la Navidad? Pues póntelo, Ricardo. ¿Cómo que póntelo, Ricardo? ¿Pero qué te crees? ¿Que tú pones a Ricardo ahora? No, porque con eso ganas un espíritu. Venga, Ricardo. Ricardo, ponte la corbatita. Este es para Jaime, que te he traído también. Pero tú vas, pero vas loquísima, pero vas a venir. Voy loquísima, es que me encanta la Navidad. Échaselo, échaselo, pero como un frisbee, como un frisbee. Es que tengo muy mala puntería. ¿Como un frisbee? Ahí está. Bien tirado, bien tirado. Jaime se lo pone, porque Jaime... Un momento. Me lo pongo, eso. Si Ricardo se lo pone, me lo pongo. Claro, es que Ricardo ponte. Me lo pongo, pero porque el sombrero es mi talla, ¿eh? Que si no, no... No me lo ponía, ¿eh? Espérate, que no encuentro una cosa. Yo no me voy a poner nada, ¿eh? Que no encuentro una cosa. Yo ya hago ya aquí, ya mucho el tonto. Vale, para Cris me he traído estas gafas, que son un poco de rey mago, que si te pones barba, pues serías Melchor o Garzal. ¿Esto se lo pones tú al perro o algo o cómo? Póntelas, póntelas. Es como de rey mago un poco gitano, ¿eh? Hombre, a ver, las gafas... La verdad es que las gafas están guapas, ¿eh? Y también te he traído un poquito de nieve artificial, que seguro que te gusta. Sí, hombre. Ojo, pero las gafas ha pasado de no gustarte tan encantado, ¿eh? Te digo. ¿No tenemos un poco pinta como de despedida de soltero de Santa Claus? Sí, es que, claro, es que mira, ¿eh? Bueno, pues hablando de despedida de soltero... Mira, te hago una alberriera. ¡Fua, fua, fua! Esto puede que le guste a David, cuidado, ¿eh? Esto puede que le guste a David, ¿eh? ¿Qué es esto? Eso es tu regalo. Es una... Son unas... Es un disfraz. Son unas cadenas de estas para el coche, para la nieve. A ver, ¿pero no viene ahí la foto? Si te viene ahí la foto, es lo que ves. Ah, es un Papá Noel. Pero míralo bien. Que mire bien que es un Papá Noel, ¿no? Es un Papá Noel, sí. Pero es que, hombre, yo no puedo poner esto. Bueno, tú, póntelo. Pruébalo. Ah, pero ¿dónde crees que habéis venido? Mira, si te lo pones... Si te lo pones tú, me pongo yo este. ¿Cómo, cómo? Si te pones tú ese, me pongo yo este. ¿Y el tuyo qué es? Pues el árbol. Tu Papá Noel y yo el árbol. Vale, vale, pues venga, va. Si yo... A ver, yo con tal de hacer a España feliz. Vale. Ah, porque esto es primero como el cuerpo, ¿no? Ese es el cuerpo y luego la batita. Vale. Pero esto, ¿qué cojones es? Pero, ¿qué tipo de regalo de fiesta de divorciados? ¿Qué tipo de regalo de swingers es este? Yo qué sé, es que era el que más molaba. Pero esto es gravísimo, hombre, por favor. ¿Y esto qué? Esto ya da igual. Es una batita para cuando te tapas así un poquito. Es un regalo que vale para Navidad y vale también para cualquier... O sea, si te quitas esto, pues ya para fiesta de cumpleaños. A ver. Vale, pues vete poniendo... ¿Y el gorro no viene el gorro? Vete poniendo eso. Pero y... Madre mía, es que no sé cómo se pone la verdad. Es que ¿en qué hora le sigo yo el rollo a la gente que viene? Es que de verdad que parezco nuevo. Hombre, porque nosotros te seguimos el rollo también. Bueno, a ver. Hoy en concreto... Hombre. Aunque hubiera estado guay. A ver, sería... Espérate. ¿Qué queréis que haga? Es que... No puedo. ¿Me habéis animado vosotros? No me digáis nada que me habéis animado vosotros. Víctete, víctete. Pues ahora esto es lo que tenéis, esto, la merienda. Chequear. ¡No puedo! Chequear los micros, que no los estemos tapando. A ver si... Sí. A ver. Y lo dejas ya ahí, ¿eh? Todo el mes. Hasta Reyes. Sí, todo, todo. De hecho, voy a hacer lo que queda de temporada. Sí. ¿Qué pasa? ¿Cuántas veces? Qué jano. Vale, pues... Oye, te falta la barba, ¿eh? ¿Te vas a hacer el helicóptero con eso? Entraste de actriz que viene a hacer una película y te vas a hablar. Y he salido de árbol de Navidad. Y la actriz que hace la fiesta de fin de curso del colegio, ¿eh? De árbol número dos. Así que perfecto. Ha sido un ciclo ideal, Guillomar Puerta. Hasta más. Gracias. Muchas gracias. En cero. De Movistar Plus. 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 De Movistar Plus.